Yo le voy a decir algo, jefe. Hoy le sacó un minuto de fama a gente que nadie la conoce, pues. Ah, ahorita que lo pusieron. No, pues sí. También ellos, todos ellos tienen derecho que están estudiando a encontrar su trabajo. No, yo le voy a decir algo. Obviamente que hay periodistas estudiados de la universidad increíbles que uno se baja el sombrero porque definitivamente son súper buenos, pero también ellos tienen que salir. Un problema de todos, bueno, no, creo que de todos en general que trabajan en televisión es tener este miedo de que la gente lo critique, que la gente lo juzgue. Que se lo dio porque conozco personas graduadas de la universidad aún en periodismo y que le da pena estar enfrente de una cámara. Y le pongo un ejemplo ahorita porque la gente hoy está viendo solo a la edificio. Hace como tres semanas hicimos la contratación de gente veterana en el área de deportes. A Samael Baneas que venía de Televicentro, a Russell Ramos de Radio América y otro equipo, todos profesionales porque es un programa deportivo. Días antes hemos tenido una tertulia de aficionados. Cada programa lo hacemos pensando lógicamente a qué mercado, a qué tipo de audiencia queremos llegar y en base a eso uno busca las contrataciones. Le pongo un ejemplo, yo no soy periodista. Mucha gente cree que hoy es periodista, no soy periodista. Aquí el único periodista sos vos y vos que estás estudiando. Correcto. Bueno, vamos a progreso. Buenas, hola. Hola, hola, buenas. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Chano, una pregunta. El canal QTV es suyo, ¿cierto? Sí, y suyo también. Entonces usted puede contratar a quien se le dé la regalada gana. Ya dejemos de hacer tanto circo con esto, démosle la oportunidad a la señora Celaya y vamos a ver y ojalá que le tape la jeta a muchas personas porque va a tener buenos comentarios y va a tener mucha historia. Ya dejemos esto, ella trabaja ahí, le duela a quien le duela. Y los que están criticando tanto ni siquiera saben tal vez leer ni escribir. Claro. Eso es que notan los horrores ortográficos que tienen esos textos. No, quizás porque miran a Lady Figuel es como una mujer humilde, como una mujer... Y lógicamente que no hay nada... Y uno se lo educa a los hijos encomiables como la educación. Pero ella hizo trabajos de pintura soldadora de hombres, ¿verdad? Eso no lo ven. Vamos a equivocar. Tenemos otra comunicación desde Intibucá. Muy buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué piensas, amiga? Ay, yo pienso que arruinaron el programa. Lo arruinaron. ¿Por qué? Porque ella es que hubiera empezado desde abajo. Está muy mal, don Chano, que la puso de un solo. La hubiera empezado desde abajo. No está de acuerdo, entonces. Cuando me dice desde abajo, ¿qué significa eso? Cuando uno empieza... Es peor a ella que no tiene ninguna carrera. Ella la hubiera puesto desde barriguera primero. Así va avanzando uno. ¿Cómo discrimina a la gente, verdad? No, no. No es que no discrimina a la gente. Eso es un trabajo humilde, señora. Eso es un trabajo humilde. Entonces, ¿por qué le dice bajo? ¿Para qué utilizar el término bajo? Usted mismo está degradando ese cargo. ¿Por qué? Si piensan el de abajo. Ustedes no... O sea, que para usted estar abajo es ser barredera. No, es que no le estoy diciendo barredera. ¿Cómo es que adora? ¿Cómo va a andar haciendo otras cosas ahí? ¿Por eso arruinar el programa? Mamita, pero no se nosen, relájese. Tome si una rita flenaca para que se relaje. Le invito a que a las tres vea el programa hoy, mañana. Ahí se va formando una opinión si ella cuaja o no cuaja en el programa. Vamos a Santa Bárbara ahora. Gracias por su llamada, muy amable. Esta es, estoy andando, pero enervada. Hola. Hola, buenas. Hola, hola. Hola. Hola, mi amigo. ¿Qué tal estás, Santa Bárbara? No, estamos de aquí, en el municipio de Omoa. Ah, perdón, perdón, Omoa. Bendiciones para los tres ahí. Recibimos bendiciones. Gracias. Quiero participar ahí en el programa. Adelante. ¿Está o no está de acuerdo con la contratación de Lady Flick? Para comentar, sí, estoy de acuerdo. Eso. Yo siento que, si pienso que soy un hombre cristiano, y Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de facto. Y Dios, pues, muchas veces permite que nos cierran puertas, porque otras puertas mejores Él nos va a abrir. A ella se le cerraron las puertas en los Estados Unidos, por alguna razón, por algún motivo, por algún propósito de Dios. Sí, correcto. Y vino a Honduras deportada, llegó a QTV, y ahí es donde Dios quiere que ella esté. Así es. Dios le ha abierto las puertas en ese canal para que ella comience una vida diferente. ¿Qué quiere la gente? Pregunto yo. ¿Que ella se prostituya? ¿Que ella venda drogas? ¿O que ella trabaje en QTV? ¿Qué quiere la gente? Buena pregunta. Muchas veces no quedamos bien. Pero ¿sabe qué yo les voy a decir? Está en los planes de Dios. Yo siento que está en los planes de Dios que ella haya conseguido trabajo ahí en QTV. Yo lo felicito, don Chano, por la decisión que usted tomó de contratarla. Su gran corazón, su noble corazón. Todo eso, lo que usted está haciendo por ella, Dios lo va a tomar en cuenta. Bendiciones, muchas gracias. Gracias, muy amable por su palabra. Y fíjate que quiero comentar algo. Que ella está en cámara, platicando con ella, que ella está viviendo con unos familiares porque no tiene cama. Ay, no, pobrecita. Sí, no tiene cama. Está viviendo con unos familiares. Y vamos a hacer la gestión ahí con una de estas empresas distribuidoras de camas para que tenga su cama, poder cierse a su casa con sus dos niñas. Y ella tiene dos niñas, lo más triste. Sí, porque... Y la gente enojada. Y la gente cuenta. ¿Qué es lo que quiere la gente? Se fue con dos mil pesos y llegó hasta donde llegó con todo, ¿verdad? Es que ¿saben qué es lo que pasa? Cero en la bolsa. Que normalmente el ser humano no le gusta ver, o sea, no es que la quiere ver muerta, ni es que la quiere ver tampoco destrozada, pero no la quieren ver mejor que ellos. Entonces, eso es lo que pasa, que a veces la envidia existe y el hondureño lamentablemente se va a conocer por eso, porque no le gusta ver avanzar, no le gusta proyectarse. Oiganme, a mí en lo personal me alegra mucho ver una mujer que tiene sus dos hijos, que ha tenido una gran oportunidad a través de un medio de comunicación visto nacional e internacionalmente, que actualmente está haciendo foco en otros medios de comunicación internacionales. Y que ella trabaje aquí, oiganme, es una bendición, es una bendición para ella. Es una estrella que le duela. Tenemos otra comunicación, muy buenas tardes. Cerro Grande. Buenas tardes. Buenas tardes. No, es que yo quiero que le consigan trabajo a Lady Frijolera, allá donde se va a poner a verga la esta vez, la que choca con el carro, la Alejandra Rubio, allá donde tipo aguacate, con ella, esa por eso choca en el carro porque se va a poner a verga. ¿Será que usted me acompaña, amigo? No, déjenle la llamada. No, ya pasa. Esa también, con la Lady Frijolera, la dos la debe de tirar allá, donde las cantinas del Chiberito, los dos chan, allá en el... Entonces, la mando... No, déjenla que siga la comunicación, hombre. Aquí tenemos un programa, que se llamaba Que Buena Parranda, y la vamos a mandar a Lady con Alejandra. No, ¿sabe qué es lo que vamos a hacer? Hay que abrir un espacio, desahoguese con ganas. Óigame, este hombre ha terminado. Teleterapia. Tiene una... Teleterapia. Desahogue ese chismado, mire, ve sus comentarios, me ha dolido tanto que créanme lo que... Uy, hoy me voy a matar, qué mal me siento. Vamos a ser revisado. ¡Ay, qué mal me siento, don mío! ¡Hola! 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 Ok, bueno, ¿me van a permitir? Claro, claro que sí. Claro, por supuesto. Yo quiero hacer tres comentarios. Vamos a ver. ¿Cómo es, don Chano, monedita de oro, para caerle bien a toda la gente mediocre que ha ofendido? ¿Entiende? Una, ¿verdad? Tiene razón, hay monedita de oro. Sí, sí, olvídese. La señora que llamó de Estados Unidos, que había puesto ella en mal a los hondureños allá, yo le voy a decir, don Chano, yo he viajado a los estados, yo solo observo, yo no voy a trabajar, ni voy a... yo solo observo, ¿verdad? Si yo voy a comprar para mi negocio, pero hay gente pícara, pícara, que por uno pagan todo. Esa señora que llamó que dice que ella los ha puesto en mal, sí hay más peores casos de gente que porque ella no los ha incluido, sino que ahora solo tienen que ver con la muchacha. ¿Por qué? ¿Por qué muchos han deportado? ¿Quiere decir que todo esto es por ella, por Miriam? No, son pícaros, vándalos que se van desde aquí, don Chano, para allá protegerse, y no es ella que los ha mandado. Esa mujer que llamó, y que ya, ratito, llamó a esa estúpida, a saber por qué se ha ido, o a saber por qué está allá, y si me está oyendo, uf, que Dios la perdone, que Dios la bendiga. Otra cosa, esta otra señora que llamó antes del señor, que dijo que por qué a ella no la ponía de barrendera. ¿Por qué usted mejor no la contrató de un solo a ella para que le vaya a limpiar, ya sabe qué, a todos ustedes, y ahí? No, amiga, pero... Entonces, ¿usted sí está de acuerdo que se contrate? Yo pienso que sí. Yo me parece que está más que sí. Sí, más que sí, se pone la ley que sí. Comunicación desde el country. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Chano. Hola, ¿qué piensa, amigo? Mire, es que el problema es que en el que tiene usted ahí, dice, está de acuerdo con que Lady Frijoles tenga trabajo, confunde a la gente. Porque claro que estamos de acuerdo que tenga trabajo. Lo que la gente no quiere, Chano, es que usted la contrate. ¿Por qué? ¿Y usted qué cree? Bueno, yo le estoy diciendo, la gente que le ha dicho que no, es porque no quieren que usted tal vez la contrate, pero en su canal. Correcto. ¿Verdad? Porque como ahí solo dice que tenga trabajo, yo estoy de acuerdo que la señora tenga trabajo. Exactamente, Chano. ¿Pero usted qué piensa? ¿Su punto de vista? No, yo, para mí me da igual, Chano. Acuérdese que la señora si hizo el esfuerzo porque usted le diera trabajo, pues está bien. Ya sea que trabaje con usted o que hubiera ido a buscar trabajo a otro lado. A mí me da igual, pues, en el buen sentido de la palabra. Solo que agréguele abajo que tenga trabajo en que hubo TV. Vamos a pedir la ruta, la rotuladora aquí que tenemos que nos pon... Aquí estamos para complacerla. Entonces, usted queda un neutro para dijo que le dé igual, ¿verdad? Sí. Y pues, hay mucha gente que no está a favor y créeme que porque es hondureña. Tenemos redes aquí. Si fuese una colombiana y una mexicana que hubiese contratado con el mismo caso, no estuviesen diciendo nada. Dice por aquí Kevin Ernesto. Dice, claro que sí, estamos de acuerdo. Y le voy a leer todo el mensaje para que tenga pasta. Y que vayan sumando estos votos también. Claro que sí, estamos de acuerdo, pero ya dejen de estar chepeando, dice. Saludos a Doña Cruz. Suerte con su nuevo trabajo en que hubo TV. Dice Georgina Rossi. Y también tenemos por aquí, sí, sí estoy de acuerdo que tenga trabajo, pero demasiada importancia le están dando a Lady Fijoles. Dice Richard Aguilar. También no hayan cómo tener audiencia, dicen Aum Sánchez. También por aquí, Eliezer Valladares. ¿Qué canal más copión? Dice, Alejandra, lo mismo decías cuando estabas en el otro canal y ahora usas todas las frases. Mejorate, dice. Por aquí Cardona también nos deja su comentario. El Alcón no es graduado y es el mejor reportero de todo el país. Y le come el mandado a cualquier periodista porque él es pilas y lo hace con vocación. No se anda con tanta paja y con su sencillez ha llegado a conocer el pueblo hondureño. Y es por eso que es nuestro Alcón. También tenemos por aquí a Franco González. Solo pendejada. Bueno, perdón la palabra, pero así dice su mentalidad. Solo pendejada. Dice, están contratando. Esa mujer no debería de estar ahí. La deberían de tirar a la calle. También por acá. Los hondureños somos egoístas. Dejen a la mujer trabajar, hombre. Hasta que la Biblia dice de que hay que ser humilde. Y el que es humilde va a ser enaltecido. También tenemos por aquí, no sean egoístas. Dejen que la mujer trabaje. También tenemos por aquí el último mensaje. Ella solo quiere ganar el pan de cada día. Hoy le tocó la bendición. También tenemos por aquí, para mí está bien que la hayan contratado. Me parece de que le puede dar un buen realce al programa. Están iguales. Dice que otro medio de comunicación, que ahí lo único que contratan son guirras de colegio, que lo único que sirven son de prepagos. También por acá vamos con más. Sin ofender, pero la ponen con puros frijoles. Dele en agua, aunque sea. No sean tan chastas. Miren la gente. ¿Qué por qué no le pusimos aguita ahí con el platito de frijoles? También por acá dice, uy, qué emoción encontrarme a Lady Fricoles. También tenemos por aquí, por favor, denme trabajo a mí también, que yo necesito. ¿Por qué dice, no contratan periodistas de la universidad? Sean más serios. También por acá, de veras, cómo son tan envidiosos. Démosle, dejemos apoyar a las personas. Y por supuesto, estoy contenta de que trabaje Lady de frijoles. También por acá tenemos más mensajes. Vamos con una cantidad increíble de conectados. No dice, ojalá que no dé noticia, dice, porque ahí sí sería el colmo. Está aquí Roxana Canales, reconecta con nosotros y tenemos más mensajes. Y a ver si nos ponen también los mensajes en el WhatsApp. Yolanda nos dice, la bendición es para Miriam. Adelante, hermana, te mereces eso y mucho más. Tu esfuerzo y tu trabajo, Dios te lo está recompensando. Mucha suerte en el nuevo proyecto. Lo único que critico es a las personas que salen en un medio y que salen hablando, dice Oscar Náquera. También por acá vamos con más. Y dice, eso es pura envidia. Déjenla a trabajar. Denle el trabajo a la tamalera en la doña. Dice, esa man no tiene nada que hacer, dice en la casa. Por lo menos así va a dejar de estar criticando a la gente. Dice, Ani, por no. ¿Será que es ella la que está creciendo lo mismo? Y tenemos llamada. Y ponga a ver si tiene mensaje en el WhatsApp también para ponerlo en pantalla. Ya que le ha llamado el tiempo para escribir. Buenas tardes, Adelante. Ok, va a regresar. Póngame. Bueno, vamos a la pausa entonces. Vamos a ir a la pausa para poder leer los mensajes. Sí, está saturada aquí de WhatsApp, de Facebook. Está saturada los mensajes de Facebook. Mira, 22 a 11 ya con lo que entró en Facebook se aumenta la diferencia a favor de Lady Fijoles. Que hoy debuta en la doña salas. Estoy emocionada. Escucha este mensaje, me llega. Y fíjate que está bueno. Deberían de hacer un casting, dice, solo para que muestren el talento. Y el que está bueno que se quede en QBOTV. Porque ahí solo estrella. Y la verdad es que es cierto. Solo estrella. Deberían de mostrar el talento, nunca se sabe. ¿Qué opina? No, puede ser. Estaba pensando en eso. La gente que critique con razón que los que son profesionales no tienen oportunidad. Claro. Claro que la tendrán. Que hoy se está pensando en Mayra, la colocha, que está estudiando odontología y está en televisión por sus virtudes. En el baile, en la farándula, en el espectáculo, en el deportes. Ahora yo le voy a decir algo. Estoy 100% segura que cuando Mayra se gradúe de odontóloga, si a ella le tocara en un momento, pues, de repente dirigir un programa de salud. ¿Qué hubo dentista? La gente se va a poner. No, que no es posible que Mayra Tercero. ¿Por qué este entretenimiento? O sea, la gente pone un programa de que hubo doctora. Nos vamos, nos despedimos. Nos vamos a agradecerle los mensajitos. Más de mil mensajes, me dicen. Se saturó la plataforma de WhatsApp. Muchísimas gracias a todos por manifestarse. Si está a favor, si está de acuerdo, recuerden que es una compatriota y ella tiene derecho a trabajar. Muchas. Gustale a que le guste y duela a que le duela. Muchas y muchas, muchas están lamiéndose los bigotes por tener así una mínima oportunidad de estar enfrente en estas cámaras. Pero bueno, lamentablemente no para todos se les da la oportunidad porque ahí vean a Lady Friot con la camisa. Que un montón que solamente saben criticar y volarle maceta al canal. Miren, ve, ya quisieras, mamá, recibir un salario tan siquiera, pero como no ganas nada, me imagino que eso es la vida envidia. Bueno, hoy, 2 de las 3 de la tarde, la debuta de Lady Friot. A ti. Gracias por su sintonía. Hasta luego.